La finalísima de la Copa Perú va llegando a su fin, y el deportivo Yaukabamba ya tiene pie y medio en la primera división nacional, tras golear 5 a 0 a Sport Estrella en el estadio Miguel Grau del Callao. El equipo de la Libertad era claro dominador del encuentro, y el gol no tardaría en llegar, pues a los 18 minutos Álvaro Olaya puso el primero del partido. La superioridad de los dirigidos por Roberto Tristán iba a ser trasladada en el marcador, y en los últimos minutos de la primera mitad, Jorge Esparza y Guillermo Bernal pusieron 3 a 0 arriba a los de Yaukabamba. El segundo tiempo fue de puro trámite para los blancos, y así lo demostró Alex Varela, con un golazo, pero no iba a acabar ahí, pues el 10 del Club de la Libertad, segundo Acevedo, puso la cereza del pastel para hacerlo soñar con el ascenso de la Liga 1. Por otro lado, Carlos Stein le ganó 2 a 1 a Sport Chavelines, y también tienen posibilidades de disputar la máxima categoría del fútbol peruano el próximo año. Los de Lambayeque abrieron el marcador con un golazo de Juan Carlos Ramírez, que dejó sin opciones al portero Ángel Azurín, y antes de que acabe el primer tiempo, Carlos León puso el 2 a 0. Chavelines pudo descontar a los 63 minutos desde el punto penal, sin embargo, Nils Alania le ahogó el grito de gol a Kelvin Alcalde, y cuando todo parecía que el marcador no se iba a mover más, Shew Obregón descontó para las gaviotas. Este domingo se define el equipo que jugará la primera división el próximo año, mientras que el segundo y tercero jugarán otro cuadrangular con los clubes de la Liga 2, para luchar por los últimos dos cupos a la máxima categoría del fútbol nacional.